¡Ahora tenemos momentos para la batalla! ¡Va a comenzar la batalla! ¡No le golpe, no le golpe el miedo! ¡No le golpe el miedo! ¡Y la canción se entiende! ¡Es prevenir y suspender! ¡Para vamos por todo y campaña la suerte! ¡Dame, dame, dame, saca de agua! ¡Porque es suerte, frica! ¡Dame, dame,97! ¡Cont 눌러, bocha, yeh, yeh! ¡Dame, dame, saca de agua! ¡Porque es suerte, frica! ¡Combra, j'mon! ¡Combra, j'mon! ¡Porque es suerte, frica! ¡Gongra, j'mon! ¡Oh, bonita, j'mon! ¡Ya! ¡Hola,火!